Este martes el dólar concluyó la jornada con ganancias ante la disminución del nerviosismo en torno a la posibilidad de una guerra comercial para enfrentar el plan de Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El dólar sofrtó la compra en 18,25, la venta cerró en 19,15 centavos. El euro, el euro se cotizó la compra en 22,94 y la venta finalizó en 23,57. ¡Gracias!